Luego de haber sufrido un esguince o un desgarro muscular, es muy útil aplicar el método RISE, REST, ICE, COMPRESION, ELEVATION, es decir, reposo, hielo, compresión y elevación. Para esto es muy práctico contar en casa con una compresa de gel. Simplemente debemos meterla al congelador y estará siempre lista para usarse. Para limitar la movilidad en la zona afectada, debes colocar un vendaje compresivo o una rodillera si es que la lesión fue en esta articulación. Siempre es importante también descartar que tu lesión sea más grave. Si tienes mucha inflamación o demasiado dolor, debes acudir a un especialista. Si quieres conocer más sobre cómo recuperarte correctamente de estas lesiones, en YouTube tenemos un video sobre este tema. Y si quieres comprar estos productos, están a la venta en Sports Medicine Solutions.